Muy buenos días para todos hoy entramos a la actividad número 27 como ven ya llevamos un largo recorrido de esta cartilla ya nos queda muy poco los aliento para que sigan adelante con esa energía con que iniciaron a trabajar hoy en el día 27 vamos a repetir un ejercicio que son las mandalas decidimos repetirlo porque creemos que es uno de los ejercicios que más nos ayudan con la concentración y con nuestras funciones cognitivas en este caso solo les presentamos dos imágenes muy diferentes a las que traíamos anteriormente para que ustedes ya saben con mucha calma la puedan pintar y desarrollen esas habilidades que tenemos muchas veces escondidas les recomiendo que este tipo de actividades los puedan hacer ojalá con música relajante y en espacios donde no sean interrumpidos espero que tengan un buen día y recuerden que todas las evidencias las personas que puedan nos las compartan al grupo de whatsapp los que no por favor les pedimos que las guarden en sus casitas porque el día que recojamos la cartilla recogeremos todo lo demás que tengan un muy buen día